El año vive sus últimos días y el número de seguidores en redes se ha vuelto igual de importante para los equipos de fútbol. Esta es la lista de clubes que más seguidores alcanzaron en Instagram durante el año 2023. El Chelsea de la Liga Premier, gracias a sus grandes fichajes, tiene la sexta posición con 41.5 millones de seguidores. Juventus se queda con el quinto puesto con 60 millones de seguidores. Además, el conjunto es uno de los pocos equipos que mete cámaras afuera de lo que ocurre del fútbol. En el cuarto lugar se encuentra el Manchester United con 63.2 millones de seguidores. Además, cabe destacar que el United es el club con más seguidores en redes de toda la Premier League. El Paris Saint-Germain con 65.4 millones de seguidores se hace de la tercera posición en este conteo. Y quien hizo que el Paris alcanzara estos récords fue Lionel Messi. El FC Barcelona es el segundo equipo con más seguidores, con 124 millones en su cuenta de Instagram. Incluso ahora, con su patrocinador principal, sigue el crecimiento, ya que los hace generar contenido con personalidades reconocidas del área musical. El primer lugar le pertenece al Real Madrid con 150 millones de seguidores. Tu cuenta se caracteriza por mantener la sobriedad que imprime este club. El conjunto merengue tiene 14 trofeos de UEFA Champions League, los cuales lo dejan como el máximo ganador de la competencia europea. Y ahora, el número de sus seguidores como el equipo con el mayor número de fanáticos en Instagram.